Posteriormente, ese de difusión electoral es el Che Guevara. Está en nuestro subsuelo, a veces, en nuestros almacenes, otras, y que no podemos coordinar por falta de materias primas, por falta de una tecnología adecuada, por falta de organización, y no nos permite cumplir la caballidad de la historia. Claro que está el bloqueo imperialista, y seguirá estando, durante algún tiempo, hasta que te cansen o hasta que ocurran acontecimientos de otro tipo. Pero eso no debe servir nada más que para un estímulo nuevo a nuestro trabajo, para poder, para impulsarnos a crear nuestra propia base, nuestras piezas de repuesto, nuestra tecnología, a depender cada vez menos del área capitalista, que no es un área muy confiable para nosotros. Porque siempre están sujetas a enormes presiones políticas, y constantemente se produce alguna defección. Se desvieron, hace pocos días, el gobierno de Chile, que había votado en contra de la OEA, por una presión de los Estados Unidos, o tal vez por una maniobra política interna, en definitiva, a pesar de que tenía una actitud jurídica correcta, pero era un gobierno de la burguesía, y rompió con nosotros. Se une también, pues, al bloqueo decretado por el imperialismo. Y así puede suceder esto con uno u otro país. Entonces nosotros tenemos que tener una base muy sólida nuestra, que nos permita aprovechar al máximo del comercio mundial, pero nunca depender de él. Es decir, que nos permita, por ejemplo, tener relaciones con todos los países, con los cuales tenemos relaciones ahora, aumentarlas, pero que no tenga eso que jugar para nada, como no puede ser, con problemas de conciencia, problemas de principios de la realidad. Una vez, hace un buen tiempo, el gobierno francés estuvo muy enojado con nosotros, porque nosotros apoyábamos a Argelia, reconocimos al gobierno argelino en arte. En ese momento, pues, también se unía, en alguna forma, al bloqueo imperialismo. Después, se adquirió un grado de comprensión mayor, con parte misma del gobierno francés, Argelia se liberó, históricamente estaba destinada a liberarse. No podía haber otra solución que la liberación de Argelia. Y todo lo que fuera contra él, era simplemente sumir en la desgracia a un pueblo heroico, y, además, mandar al matadero a muchos soldados francés. Se arregló aquel problema en la mejor manera posible. Hoy Argelia y Francia mantienen buenas relaciones, y nosotros mantenemos inmejorables relaciones con el pueblo hermano de Argelia, y buenas relaciones con Francia también. Gracias. 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 Gracias.